Hola a todos, muchas gracias por conectarse a nuestro seminario hoy. Espero que estén muy bien y que estén aún seguros en sus hogares. Mi nombre es Verónica Fri Sancho, soy investigadora del Departamento de Investigación del BID. Para aquellos que se unen por primera vez a nuestro seminario, les quería contar que es parte de una serie de seminarios que organiza el Departamento de Investigación bajo el nombre de ICOMED. Dada la nueva realidad que todos enfrentamos debido a la pandemia, hemos adoptado este formato virtual y la mayoría de nuestros próximos seminarios, incluido el de hoy, cubrirán temas relacionados con COVID, que son relevantes para los países de América Latina y el Caribe. Hoy tenemos el lujo de tener a David Lagacos como presentador. David es profesor asociado en Boston University y estará presentando su trabajo sobre el tipo de respuestas de política a la pandemia del COVID-19 que requieren los países en desarrollo. Antes de pasarle el micrófono a David, déjenme pasar rápidamente por las reglas que hemos adoptado para el seminario de hoy. En primer lugar, David tendrá 40 minutos para presentar y luego asignaremos los 20 minutos restantes para tener un intercambio con él de preguntas y respuestas. Esta última parte del seminario la trataremos de hacer lo más ágil posible, pero les agradecería que durante el seminario vayan compartiendo todas sus preguntas por la ventana del chat. Yo voy a estar tratando de agrupar las preguntas y les daré la palabra al final para que puedan interactuar directamente con David. Ojalá todos se fijen de compartir las preguntas no solo con los panelistas, sino también con los participantes, así todos están al tanto de las otras preguntas de los participantes. Durante esta última parte, como les digo, les daré el micrófono. Les pediría que al momento que les dé la palabra se fijen bien que no estén en mute, que nos ha pasado muchas veces. Y ahora sí, sin más preámbulos, les dejo el escenario a David. David, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Nitrófono Studio. Muchas gracias por la invitación. Y voy compartiendo mis slides. Ahora ven mis slides, ¿no? Bueno. Sí, perfecto. Ok, gracias de nuevo por la invitación. Esto es un paper escrito con mis colegas en UCSD, Titan Alon, Minky Kim, Mitchell Van Buren. Y para darles el seminario en español, recibí mucha ayuda también de mi estudiante Camila Navajas. Entonces, le doy gracias también a ella. Este paper es un análisis macro de la pregunta que está en el título. ¿Cómo las políticas deberían diferir en países en desarrollo? Y el modelo macro es como un modelo medio estándar ahora en el campo de macro. Tiene mercados incompletos, pero tiene algo que el mundo de macro está usando más y más ahora, que son propagación de la enfermedad en el modelo SICR. Entonces, es una mezcla de un modelo macro y un modelo epidemiológico. Y en el modelo hay cinco razones claves para tener distintas políticas en países de desarrollo. Primero, las poblaciones son más jóvenes en países de desarrollo. Y ya se sabe que el COVID-19 afecta mucho más la gente grande que la gente joven. Los países en desarrollo, en la otra mano, tienen menor capacidad fiscal. Y esto es importante porque, como hemos visto en Estados Unidos y en Italia, en otros países avanzados, una manera de incentivar a la gente para quedarse en casa es mandarle dinero. Y esto es más y más difícil en un país donde la capacidad fiscal es menos desarrollada. Los países en desarrollo, como todos sabemos, tienen un sector informal más grande. Y esto sirve para hacer más difícil un lockdown, entre otras cosas. Menor capacidad de sistema de salud es algo que es obvio que va a jugar un papel importante. Si hay mucha gente enferma a la vez, hay menos capacidad de salvarle a todos. Y el quinto es que el tamaño del hogar es más grande. Y hay más cohabitación intergeneracional en países en desarrollo. Esto no lo teníamos hace dos meses, pero lo pusimos ahora y nos damos cuenta que esto es súper importante. La idea es que si vamos a hacer, por ejemplo, un lockdown de la gente más grande, vamos a decir que los grandes no pueden salir de la casa, ni trabajar, ni al supermercado, pero a la vez abrimos las escuelas y los niños se infectan entre sí. Los niños viven con los viejos, entonces es una manera de infectarse también los viejos. Entonces, esta cohabitación intergeneracional es muy importante también para el COVID-19 y es mucho más común en países en desarrollo que en países más avanzados. Y esto entonces son las cinco cosas, las cinco razones claves que pusimos en el modelo. En realidad hay mil razones, mil cosas que están distintas en países de desarrollo, pero esto para nosotros son las claves, los cinco más claves. Un preview de los resultados cuantitativos del modelo es que, primero, un blanket lockdown que cubre todas las edades, todo el país, es mucho menos efectivo en países en desarrollo. Y para dar una estatística, un blanket lockdown se salva un tercio de vidas por PBI perdido. Y esto es una medida que vamos a usar en el paper para mostrar qué tan efectivo es un lockdown. Cuántas vidas se salva por PBI perdido. De todas maneras, un blanket lockdown es siempre mejor que no tener lockdown, como la estrategia de Brasil, por ejemplo. Incluso un lockdown de dos o tres meses es más efectivo, como vamos a mostrar después. Y políticas que dependen de la edad son más efectivos en países en desarrollo. Vamos a mostrar que países que hacen lockdown de los viejos nada más, o de los viejos y los niños, se salvan más vidas, mucho más vidas, de hecho, por unidad de PBI perdido. Y la idea es que hay menor costo económico de proteger un grupo más chico. Y incluso en los países de África, que tienen mucho menos capacidad fiscal que otros países, hay capacidad para mandar un pago de dinero a un grupo chico, como dos o tres por ciento, que son los mayores en estos países. Y la última conclusión, que es nueva, que pusimos en los últimos dos meses, es qué pasa si cerramos o abrimos las escuelas. Y la conclusión que tenemos ahora es que demorar apertura de las escuelas, o sea, no abrir las escuelas, es más efectivo en países en desarrollo. Y la idea es, como dije antes, si hay hogares intergeneracionales, hay más spread de la enfermedad entre casas. Entonces, si se cierran las escuelas, se salvan muchos adultos y muchos adultos viejos. Y por eso son más efectivos en países en desarrollo. Bueno, esto es una introducción del paper. Voy a hablar con dos o tres slides y voy a mostrar un poco más detalle en las diferencias de esas que modelamos después. Este gráfico muestra las primeras cuatro estadísticas que mencioné antes. Muestra hospital beds por 10.000 personas. En el rojo son los países avanzados que definimos acá como los países en el cuarto más rico en términos de PBI del mundo. Y el cuarto más pobre están acá en azul, las economías en desarrollo. Y como pueden ver acá, hay mucho más camas por 10.000 personas como una medida de capacidad del sistema de salud. Al otro lado, tienen menos gente grande. En los países avanzados, en el promedio hay 15% más de 65 años. En los países en desarrollo, nada más 3%. El ratio de impuestos sobre PBI es una manera de mostrar capacidad fiscal. Y como ven acá, hay mucho más capacidad fiscal en países avanzados que en países en desarrollo. Y el porciento de la fuerza de trabajo que trabaja por su cuenta, que es una manera de medir el sector informal, es mucho más grande en los países en desarrollo. 71% contra 13%. El quinto estatístico está acá en ese gráfico que muestra el tamaño del lugar en promedio por PBI per cápita en el eje X. Y también en rojo acá el porciento de los lugares que tienen un miembro con menos de 15 años y a la vez otro miembro con más de 60 años. Y esto es muy importante, como vamos a mostrar después, para la política de abrir o no las escuelas. Y como pueden ver, los lugares son más grandes en los países más pobres. Y también hay mucho más de esas casas, los lugares, mejor dicho, con la cohabitación intergeneracional. En los países ricos, acá, por ejemplo, como veis, Luxemburgo, Estados Unidos, tiene 1 o 2% de casas que tiene también niños y viejos viviendo bajo un mismo techo. Bueno, estas son las cinco características que modelamos. Ahora vamos al modelo. El modelo, para dar un outline, tiene epidemiología de SECR como en el modelo de Glover et al. Y tiene heterogeneidad de edad como en Glover et al. Y como vamos a mostrar, el virus se propaga mediante contactos en distintos lugares. Esto es algo que aparece en el paper de Stock et al. Me parece que es Bakai et al, pero con Jim Stock, que modela cuántos contactos hay, por ejemplo, en el hogar, en el lugar de trabajo, en las escuelas, etc. Los individuos en el modelo enfrentan riesgo idiosincrático en ingreso laboral, como en el modelo de Ayagari, y shocks de salud también. Los individuos acumulan activos y enfrentan restricciones de crédito. Esto parece mucho al modelo de Ayagari 94. Hay dos sectores, el sector formal y el sector informal. Y nosotros modelamos el sector formal para representar producción con trabajo calificado. El sector informal es producción con trabajo no calificado. Y asumimos también que no se puede imponer lockdowns para nada en el sector informal, que puede ser un poco extremo, pero para mí es mucho mejor ir a ese extremo al otro que pone el supuesto que se puede poner un lockdown en todo el sector informal, que para mí es difícil de creer. Tampoco en el sector informal se pueden recolectar impuestos. Esto es casi la definición del sector informal. El gobierno acá en ese modelo recolecta impuestos del sector formal y manda transferencias, pero en los países en desarrollo tiene capacidad fiscal limitada. Entonces no pueden mandar tanta plata a la gente. Y si no pueden mandar plata, la gente tiene más incentivos de ir a la fuerza de trabajo, al mercado de trabajo, a trabajar y para consumir. Y esto más o menos es una idea de lo que tenemos en el modelo. Hay tres grupos etarios en el modelo, y esto sigue el paper de Glover et al. 2020. Hay niños que están entre 0 y 19 años, jóvenes que básicamente son los adultos jóvenes que están entre 20 y 60, y viejos que son más de 60. Las preferencias de los jóvenes y los viejos que están vivos son los siguientes. Y beta G es el factor de descuenta del grupo G, donde G representa Y para los jóvenes o para los viejos. Los niños acá para simplificar el modelo no consumen ni producen. Básicamente los niños acá son un vector para la enfermedad. Y estamos jugando ahora con un modelo que también para cada casa hay un niño y si va a la escuela el niño o no, depende de los papás. Pero esto es más complicado, no está en el modelo de hoy. Si alguien se muere, reciben el valor B, D. Y este valor puede depender en el modelo del ingreso, pero no es muy importante. Pueden pensar eso de un número y la gente, si se mueren, recibe este valor. Todos los individuos en el modelo tienen productividad permanente, como en el modelo de Roy, y shock sediosincrático, como en el modelo de Ayagari. Los Roy productividades permanentes están acá y están representados por ese vector Z1. Z es la productividad en el sector formal y puede representar educación, por ejemplo. Está fuera del modelo exógeno. Uno representa la productividad en el sector informal. Y la gente puede elegir el sector. Y este 1 para todo representa el hecho que yo con un doctorado puedo ir a la calle, en el mercado, en el sector informal, y puede vender Coca-Cola. Y yo tengo productividad 1, igual que alguien que nunca terminó la escuela primaria. Entonces esto es una manera de decir que en el sector informal somos todos iguales, y en el sector formal es donde entra la educación. Los individuos enfrentan shocks idiosincráticos. Y los shocks son este variable B, B chica. Y B chica es un AR, un AR1. Y Epsilon acá es IID shocks que reciben cada periodo. Y cada periodo los individuos eligen el sector que quieren. Los shocks de salud, si la gente está infectado de COVID-19, bajan la productividad por una fracción ETA, que está entre 0 y 1. Si están en el estado crítico de COVID-19, las productividades bajan a 0 hasta recuperarse. La tecnología para el bien final es este Cobb-Douglas, sigue el modelo de Ulyssia 2018 en el AR1. Es un Cobb-Douglas de L que es empleo y K que es capital. El capital es capital doméstico más capital que viene del exterior. El empleo es un agregado CES del sector de empleo en el sector formal, que es todos los Zetas, todos los Bs, agregación de eso. Y el sector informal, que son todos los Bs, los shocks idiosincráticos en el sector informal. Este A representa la productividad exógena del sector formal. Y este A es lo que distingue los países ricos y los países en desarrollo en términos de PBI per cápita. La idea es, siguiendo el paper de Caselli y Coleman, que los países se distinguen no en cómo usan el empleo no calificado, sino el trabajo calificado. Entonces, esto es una manera de capturar skill-biased technical change. El capital se renta a una tasa exógena RF. El budget constraint del individuo es el siguiente. Primero, no pueden endeudarse. Hay binding borrowing constraints. La gente gasta el sueldo en consumo, en ahorros. Y los ingresos en sí son los ingresos del sector informal, si trabajan ahí. Los ingresos en el sector formal, menos los impuestos. Todos los que tienen de ahorro del periodo anterior. Y T, que es una transferencia del gobierno. Y esto puede estar aumentado en tiempos de COVID, que no está en la presentación, pero está en el paper. Los estados de salud. Hay cinco estados, como dije antes. La gente, todos empiezan acá en el estado S, que es susceptible. Y hay una probabilidad de pasar al estado y que es infectado. Esta probabilidad, que voy a explicar un poco más en los slides que siguen, depende de la gente, si la persona es un niño, un adulto, y también depende de si está en el sector formal o no. Porque cuando hay un lockdown, si la gente está en el sector informal, van a tener menos chances de estar infectados, porque están trabajando menos. Si no hay un lockdown, el sector no importa. Solo la edad. Si están infectados, hay una probabilidad de recuperarse, donde van al estado R. Y después, entre los anticuerpos, no tienen nunca más la enfermedad. Si tienen mala suerte, pasan al estado C, que es el estado crítico. Este también depende de la edad. Y si están en el estado crítico, o se recuperan o se mueren. Y la probabilidad de morirse depende de la edad y también de cuánta gente está en el estado crítico en la economía. Y todo el general equilibrio del modelo en epidemiología está acá, porque si mucha gente está enferma y vos también estás enferma, vos también vas a tener una probabilidad de morirse más alto. Y este Z acá representa la capacidad del sistema de salud, y voy a explicar eso en el slide que viene, me parece. Este Z representa la capacidad hospitalaria, y es entre 0 y 1, y representa básicamente el número de camas para cuidado intensivo. Y la idea es que la probabilidad de recibir una cama depende de cuántos enfermos están. Si hay más enfermos que camas, entonces todas las camas están ocupadas, y la gente que no tiene cama tiene una probabilidad más alta de morirse. Y esta capa acá es un número más grande que uno, y representa el impacto de sobreuso de hospitales. Y en el modelo calibrado después es 2, y significa que si están todos los camas ocupadas, vos tenés una probabilidad dos veces más grande de morirse si estás crítico. Si hay menos enfermos que camas, todos reciben una cama y hay una tasa más chica de muertos. Los contactos que mencioné antes, asumimos que hay cuatro lugares en el modelo. El hogar, la escuela, trabajo y otros lugares. Y seguimos la literatura epidemiológica acá, y construimos matrices de contacto que representan para cada edad, los niños, los jóvenes y los viejos. Cuántos contactos hay con las tres edades de personas. Y hay la matriz C, que es todos los contactos, es el agregado de contactos en el lugar, en el trabajo, en la escuela y en otros lugares. Y simulamos lockdowns cerrando algunas. Por ejemplo, si cerramos la escuela, eliminamos todos estos contactos en la escuela. Si hacemos un lockdown del trabajo, ponemos un número menos de uno acá y cortamos uno de estos contactos en el trabajo, también en otros lugares que puede representar el supermercado, haciendo compras en lugares públicos. Y voy a mostrar unos ejemplos para que sea menos abstracto. Estas son las matrices de contacto en el hogar. Y todas las matrices de contacto que usamos vienen de un paper de PREM 2017 que está publicado en la literatura epidemiológica. Y estas matrices muestran acá en el eje X la edad del individuo. Niño, joven, viejo. Y acá en el eje Y muestran la edad del contacto. Y como ven acá, hay mucha diferencia entre avanzado y países en desarrollo. Pero lo más importante acá es qué hacen los viejos. Los viejos en países en desarrollo tienen mucho contacto con los niños porque viven en la misma casa. También mucho contacto con los jóvenes y con los viejos tienen pocos contactos. En cambio, en los países avanzados, los viejos tienen menos contacto con niños y un poco más contacto con viejos. ¿Qué es lo que se hace? En la escuela, básicamente, los chicos juegan con otros chicos o se contactan con otros chicos. Y acá, como ven en países en desarrollo, hay más contacto entre niños que en los países avanzados. Y esto es porque es simple, es porque las clases tienen más gente, más estudiantes en los países en desarrollo. Los países de ingreso medio, como la gran mayoría en Latinoamérica, están entre los dos extremos. En trabajo no es tan distinto. Básicamente son los jóvenes encontrándose con los jóvenes. Y en los países en desarrollo hay más gente y jóvenes que están, más niños trabajando y más viejos trabajando. Pero básicamente no hay una gran diferencia en el trabajo. Pero hay muchos contactos entre gente. Y en otros lugares es una mezcla de todo, gente encontrándose con otra gente. El único muy distinto es que hay mucho contacto entre niños en países en desarrollo que en otros países. Entonces, el contagio del virus que está por estos pi, que representa la tasa de infección, es el producto de estos tres betas, que son las tasas de transmisión para niños, para jóvenes y para viejos. Este C, que es el matriz de contacto que acabo de mostrar. Y el número de infectados en cada edad. El número de niños, jóvenes y adultos que están infectados. Entonces, la probabilidad de acá que un niño se infecta depende de la tasa de transmisión de niños por los contactos que tiene un niño y la cantidad de niños jóvenes y grandes que están infectados. Y lo mismo para los otros grupos. Estas tasas de transmisión representan no solo biología, sino el compartimiento de estos tres grupos. Si hay un lockdown en el modelo, baja la productividad para todos en el sector formal. Y la productividad baja por este lambda acá, que está entre uno y cero. Y lambda más bajo significa un lockdown más estricto. Esto es lo malo de un lockdown. Lo bueno de un lockdown es que baja el número de contactos en el trabajo y en otros lugares por esa misma fracción lambda. El extremo es que no ve a nadie en el trabajo ni en otros lugares, pero no gana nada porque no son nada productivos. Un cierre de escuelas, simulamos eso y eliminando los contactos completamente en la escuela. Un age-dependent lockdown que representa protegiendo a los adultos mayores, es un lockdown solo de los mayores, que significa menos contactos con ellos y los demás y con los demás a ellos. Y mandamos en ese caso transferencias solo hacia los mayores. Esto representa una política de decir a los viejos que no pueden trabajar ni salir, pero reciben un pago para incentivarlos a no salir. Ahora vamos a la análisis cuantitativo. Y porque tengo poco tiempo, no voy a hablar de todos los números. Voy a dar primero un resumen general de qué hacemos en el análisis cuantitativo. Resolvemos la distribución estacional del modelo y calibramos tres versiones, todo eso antes de la pandemia. Y como si fuese un modelo IHR y ROI con sector informal todo normal y calibramos tres versiones, avanzada, economía del ingreso medio y economías en desarrollo. y la pandemia se introduce en el modelo como un MIT shock. ¿Qué es un MIT shock? El supuesto es que nadie lo vio antes, nadie lo vio venir, que en ese caso es realista. Y también el supuesto es que hay información perfecta desde entonces y bueno, esto es todavía no tan realista. Estamos jugando con un modelo que tiene información imperfecta, pero para hoy asumimos información perfecta después, o sea que después de venir el shock, después en el modelo va a ser primero de abril, todos saben cómo va a ir la enfermedad, cómo va a ser las políticas, no se van a cambiar las políticas. Y después resolvemos toda la transición en las tres economías bajo distintas políticas de lockdown. En mis últimos nueve minutos voy a mostrar las distintas políticas de lockdown. Hay calibración de parámetros económicos, no tengo mucho tiempo de hablar de eso, voy a decir nada más que los beta acá son los factores de descuenta que sacamos de Glover y que un periodo acá representa dos semanas. Entonces estos son los factores de descuenta para dos semanas. El BD que es el valor de muerte está calibrado para matchar un Value of Statistical Life que es igual a once veces el consumo promedio en todos los países. Los parámetros epidemiológicos la gran mayoría viene de ese estudio famoso de Ferguson en el año bueno el año 2020 obvio en el mes de marzo mejor dicho y algunos vienen de ese paper Glynn 2020 que viene de mayo me parece que estudió más las tasas de infecciones para niños y jóvenes y viejos entonces sacamos los números de ahí. Las tasas de transmisiones que son súper importantes vienen calibrando cumulative deaths muertos acumulados que vamos a mostrar en el slide que viene y que ese estudio Polán et al que es el famoso estudio de España donde hicieron análisis de sangre de 60.000 personas aleatorios y se dieron cuenta que los niños la tasa de anticuerpos en los niños eran dos tercios tan grande como los adultos y para mí esto es súper importante ese número porque muestra que los niños tienen una probabilidad menos de enfermarse pero tampoco es cero es dos tercios de los grandes los matrices de contacto voy a pasar eso esto es lo que mostramos antes hay parámetros que varían entre países y estos son importantes las tres economías que calibramos se distinguen por A que es el TFP en el sector formal es mucho más grande en países avanzadas y marchamos acá en el país en desarrollo la tasa de informalidad que es en países en desarrollo me parece que es el 80% en ingreso medio me parece que es el 25% en países en economía avanzada es el 1% no voy a hablar de todo esto voy a mencionar nada más los omega que es la proporción exógena de niños y de mayores en la población esto es completamente exógeno y hay mucho más niños y mucho menos viejos en los países en desarrollo las economías en el medio se parecen más para mí a las economías avanzadas pero están en el medio básicamente la capacidad hospitalaria que es el teta es calibrado en el nivel para economías avanzadas de ese paper glover y la diferencia es lo que mostré en el gráfico al principio camas por persona per cápita esto es el fit del modelo de muertos acumulados en Estados Unidos esto es targeted esto no es casualidad esto es un target entonces calibramos el beta para marchar este gráfico y todo acá en el eje X es las semanas desde primero de abril y el fit no está mal en el modelo en los datos hay hasta ahora 140.000 muertos en Estados Unidos esto está bajo en lockdown y si seguimos bajo en lockdown por 70 semanas vamos a terminar con casi 200.000 muertos esto es un target algo que no es un target un untargeted moment es muertes acumuladas en Brasil y nosotros simulamos el caso de Brasil sin un lockdown que es básicamente la política que ellos tienen y hasta ahora el fit está bueno esto es no sé si se den en cuenta la escala acá en el eje y es mucho más grande que Estados Unidos el modelo dice si siguen así sin ningún lockdown van a terminar con un millón de muertos el el modelo tiene una protección que para mí está consistente con los datos que es que hay una segunda ola si hay solo un lockdown corto este gráfico muestra la tasa de infección si hay un no lockdown que es rojo acá y si hay un lockdown de 12 semanas como si fuese abril mayo junio y después sacamos el lockdown como en el caso de Florida y Texas y otros lugares en Estados Unidos y qué pasa la tasa de infección está muy bajo y después de semana 12 hay una segunda ola y básicamente esto es lo que había en Estados Unidos empezamos la segunda ola y la buena noticia es que fuimos al lockdown de nuevo pero el modelo predice si sacamos el lockdown viene la segunda ola de inmediato entonces en los slides que siguen los últimos tres o cuatro slides voy a mostrar el caso de un lockdown de 70 semanas que es el más efectivo para salvar vidas básicamente 70 semanas es un lockdown hasta que tengamos una vacuna el verano que viene es un lockdown extremo pero salva mucha vida es una curva completamente plana bueno vamos ahora a las predicciones del modelo para los efectos de la pandemia y mostramos tres estadísticas acá uno es consumption equivalent lifetime welfare segundo es PBI y el tercero es fatalidades por 100.000 habitantes para poner fatalidades en una escala más independiente del tamaño del país en economías avanzadas si no hay un lockdown la gente pierde casi 9% en cada periodo cada semana del resto de su vida esto es equivalente a una gran pérdida de consumo y corta las pérdidas de welfare casi en la mitad con un lockdown de 70 semanas hay una pérdida muy grande de PBI con un lockdown tan extremo de 17% pero se corta un montón las fatalidades si esto fuese Estados Unidos sería 2 millones de muertes contra menos de 200 mil es un gran manera de salvar vidas este lockdown en países en ingreso medio es casi lo mismo que en países avanzados un lockdown de 70 semanas reduce un montón cuanto baja el welfare por la pandemia hay una gran pérdida PBI pero se salva muchas vidas en países en desarrollo son mucho menos efectivos es primero los welfare costs son menos en países en desarrollo y las pérdidas de PBI tampoco son tan terribles y la razón es porque acá el sector informal es tan grande que incluso si el gobierno anuncia que hay un lockdown de 70 semanas casi 90% de la población no escucha y sigue haciendo lo que están haciendo entonces reduce menos las fatalidades pero también reduce menos el PBI per cápita el modelo tiene un montón de factores bueno un montón no tiene cinco que es mucho y este gráfico muestra qué tan importante es cada factor para los resultados acá en estas barras amarillas acá muestran fatalidades por 100.000 personas bajo un lockdown de 70 semanas y en economías avanzadas como ya vimos hay 55 muertes por 100.000 habitantes si ponemos como imagínate que esto es Estados Unidos si ponemos el household structure y matrices de contacto de los países en desarrollo sube casi el doble de las fatalidades esto es solo porque hay mucho más contacto adentro del lugar si ponemos el sector informal aumenta un montón esto es el factor más importante y porque la gente que no sigue el lockdown sigue haciendo lo que están haciendo y hay muchos muertos el otro factor importante que es la edad la población más joven de los países en desarrollo y esto sirve para bajar mucho la tasa de fatalidades entonces para fatalidades es el sector informal que aumenta mucho y las matrices de contacto en países en desarrollo que suben mucho las fatalidades pero es casi completamente offset por la población más joven en PBI es como casi la misma historia PBI en países avanzados baja el 18% pero con un sector formal baja nada más el 6% y la gente no sigue el lockdown y juega un papel pero no tan importante acá la población más joven y welfare es el rojo welfare depende de mucho de todo esto depende de welfare depende de todos los factores pero la población más joven es más importante bueno terminamos con los últimos dos slides con age dependent lockdown y cerrando y no las escuelas age dependent lockdown fueron estudiados en Estados Unidos por Asamoglu et all Parolia y Morojo Roglo y otros cerrar y abrir las escuelas son algo que bueno todo el mundo está hablando de eso ahora pero yo no vi muchos análisis macro de esa pregunta todavía vamos a mostrar se acabó el tiempo voy a mostrar eso muy rápido que cuántas vidas se salva por cada 100 mil habitantes por cada punto de PBI perdido y como punto de referencia se salva 36 vidas por punto de PBI pero con un age dependent lockdown se salva 74 el doble y esto es consistente a los resultados de Asamoglu et all en un país en desarrollo el blanket lockdown no es tan efectivo pero age dependent lockdown es mucho más efectivo porque todos siguen trabajando y PBI baja muy poco pero a la vez salvamos muchos viejos esto es en el caso de escuelas cerradas cuando las escuelas están abiertas todo es mucho menos efectivo porque los niños se infectan y transmiten el virus entre sí y entre los jóvenes y los grandes y todo es menos efectivo el age dependent lockdown sigue siendo más efectivo que un blanket lockdown pero mucho menos efectivo si las escuelas están cerradas termino con el último slide con gráficos con un ejemplo de México y para esa simulación simulamos la economía de ingreso medio y ponemos el número de población 132 millones que es la población de México cuántos muertos va a haber y cuánto va a bajar PBI per cápita si hay sin ningún lockdown va a perder 670 mil personas pero va a haber casi nada de PBI per cápita un por ciento y si vamos cerrando las cosas vamos al otro extremo que hay un block lockdown las escuelas cerradas por un año perdimos nada más 80 mil pero bajamos PBI el 16 por ciento que es un montón y algo que está en el medio que tiene el más efectivo acá es el age dependent policies con escuelas cerradas y las fatalidades se cortan en mitad pero hay casi un octavo de la bajada de PBI entonces esto puede ser una manera igual todos estos tres puede ser una manera de no cerrar todo y ahora algunas vidas pero las escuelas acá el modelo dice que son es súper importante para salvar vidas ok ya ya usé más de mi tiempo la conclusión acá es que age dependent lockdown son más efectivos que blanket lockdown sobre todo en el mundo en desarrollo cerrando las escuelas tiene un efecto muy grande para salvar vidas en ese modelo no hay los costos de cerrar vidas no es para tomar una política ya acá estos son los beneficios de cerrar las escuelas y para tomar la decisión de abrir o no las escuelas hay que estudiar los costos de cerrar las escuelas y hay muchos otros trabajos de la calibración y consideraciones de economía abierta que estamos tratando de poner para una versión en el futuro bueno muchas gracias y disculpa que usé más de tiempo ningún problema David muchísimas gracias por la presentación súper interesante tenemos un par de preguntas creo que lo mejor es que primero le doy la palabra vamos por orden de llegada digamos la palabra a Diego Vera que hizo la primera pregunta Diego te voy a poner un mute ok perfecto ¿me escuchan? hola hola Diego hola David felicidades por la presentación en español yo creo que uno podría darle en español y quedé muy sorprendido bueno gracias no tenía una pregunta relacionada a las interacciones entre el sector formal informal en el modelo en este caso y creo que esta pregunta se puede también relacionar a otro tipo de interacciones por ejemplo si tenemos trabajadores formales y hay un lockdown al sector formal entonces vamos a tener menos burócratas yendo a las oficinas y eso va a hacer que compren menos empanadas o coca colas y va a afectar también al sector informal es como cerrar un sector podría hacer un toolkit para cerrar el otro es esa sería la primera pregunta ¿cuál sería la implicancia de ese tipo de interacciones para el modelo y para las predicciones y para las simulaciones de política esa es una pregunta y la segunda tiene que ver con el tema de que si en el modelo se hacen varias simulaciones de políticas que se han hecho en la región pero algo que creo que es importante entender es que muchas veces los países han hecho las políticas en distintos órdenes entonces no es lo mismo hacer un lockdown y no darle dinero a la gente para que se quede en casa que hacer un lockdown al mismo tiempo de dar un cash transfer no sé si hay alguna forma en que se pueda ver ese distinto tipo de políticas implementadas en distintos momentos en el tiempo gracias si gracias Diego por las preguntas son preguntas súper importantes básicamente voy a confesar que el primero no este canal no está en el modelo mucho hay por ahora un channel muy lejos de lo que vos decís este channel es como un Keynesian channel de demanda es muy importante y no lo tenemos todavía en el modelo entonces estamos pensando una versión que tiene más de eso porque es cierto que si cerramos el sector formal esto puede hacer daño al ingreso de alguien en el sector informal y tenemos un poco de eso en el modelo pero confeso que no es estoy seguro ahora que no es suficiente esta cosa de distinto orden de las políticas es muy importante y no está en el modelo en el caso de Ghana que ya sé que para el bid no es lo que están pensando todos los días es África pero cerraron toda la economía y después demoró un montón para mandar transferencias y mientras tanto la gente seguía sus vidas si alguien no tiene ahorros estoy hablando ahora del modelo si alguien no tiene ahorros pero reciben un orden de cortarlas el trabajo el 33% no pueden sobrevivir en muchos casos entonces en el modelo van al sector informal como una manera de mantener la vida y esto tiene un costo para mucha gente con Z alto o sea gente productiva pero no pueden trabajar entonces van al sector informal entonces es súper importante dar incentivos y por eso es tan efectivo en el modelo de los age dependent policies porque da incentivos a quedarse no es sólo un orden los viejos que se queden en casa los viejos no tienen ahorros entonces van a trabajar pero si reciben algo tiene mucho más incentivo de quedarse en casa entonces el orden es súper importante no es la palabra un lockdown a partir de ahora es un lockdown con también un incentivo de plata para quedarse para obedecer el orden es súper importante bueno hay otras preguntas y vamos a otra sí gracias David luego si queda tiempo podemos seguir el tema de las transferencias porque creo que en la región también se discute mucho el tema del bono universal y creo que seguramente va a haber otras otras preguntas sobre ese tema pero antes le doy la palabra a Julián Mecina que tiene otra pregunta Julián te voy a poner un mute ahora muy bien gracias gracias David por una muy buena presentación es un modelo bien complejo y mi pregunta es un poquito unfair de hecho son dos preguntas y van un poco en la línea de las preguntas de Diego son preguntas sobre interacciones en el sentido de algunas cosas que no están en el modelo que me interesaría saber si tienes una sensación una idea de para qué lado pueden ir la primera que me preocupa a veces en estos modelos que estoy viendo macro es que la parte de comercio internacional no está entonces mi pregunta es qué valor tiene desviarse no haciendo un lockdown en una economía en la cual el resto del mundo está haciendo lockdown y básicamente no tienes a quién exportarlo sobre todo para economías muy abiertas como son las economías de ingresos medios la mayor parte de las economías de ingresos medios y la segunda pregunta es otra interacción que me parece que es importante que se está discutiendo mucho en los países desarrollados y que es una ventaja quizá que tengan los países en vías de desarrollo y es el hecho de tener familias completas abuelos padres madres viviendo juntos permite que aún si hay una si se cierran las escuelas los adultos puedan trabajar cosa que en los países desarrollados es una limitación muy grande porque alguien se tiene que ocupar de los niños entonces un poco saber si habíais pensado en estos temas o los habíais dejado de lado porque os parecían de menor relevancia o simplemente porque son mucho más difíciles de incorporar en el modelo Sí no ok son gracias Julián son preguntas re buenas no no pusimos nada de economía abierta a todo esto porque la verdad es que es la próxima cosa en la lista de cosas de hacer y el modelo como vieron tiene un montón de cosas ya pero es fácil poner estas cosas de capital flows porque hay una tasa exógena entonces lo que pasa en el modelo si sube la tasa de interés mundial viene menos capital del exterior baja el sueldo en el país y esto hace daño a todo el sector informal el sector formal le hace daño a todos y lo que hace en el modelo es hacer aún menos efectivo un lockdown porque pone mucha más gente en posiciones peligrosas y esa gente no va a quedarse en casa la gente va a ir a la calle incluso con un pago si el pago no es suficiente entonces esto es una cosa que como puedo decir esas palabras qué tan importante es no puedo saber todavía porque mis coautores juniors tienen nada más 40 horas o no sé 80 horas por semana y yo como el senior no voy a ir a la computadora tanto como eso entonces esta es la cosa próxima que vamos a hacer y puede ser que hay otras interacciones pero seguro con la política de lockdown va a ser que el lockdown es mucho menos efectivo esta la segunda pregunta de abrir las escuelas pero en países más avanzadas si no viven los viejos es cierto que es más costo para los segundo earners en casa o sea básicamente las mujeres que no pueden trabajar porque tienen hijos en casa en cambio los países en desarrollo tienen un costo quizás menos porque pueden como leverage esta habitación intergeneracional entonces puede ser que el costo de un lockdown total es un poco más costa cuesta menos en países en desarrollo por exactamente ese tema y la verdad es que estamos lejos de poner todo esto en el modelo pero seguro para calcular los costos de un lockdown de la escuela esto es súper importante entonces gracias por eso es dos súper importantes preguntas gracias David ahora tengo una pregunta de Ernesto Stein Ernesto te voy a poner en mute ahora bueno muchas gracias ¿me escuchan? sí gracias David excelente la presentación primero un comentario que hicimos hace poquito en el banco un documento que se llama del confinamiento a la reapertura donde justamente ponemos bastante énfasis en el tema de que las consideraciones a tener en cuenta para las reaperturas en caso de países en desarrollo son diferentes de países desarrollados y muchos de los elementos que vos metes en el modelo son exactamente algunos de los elementos que resaltamos así que para nosotros el paper de ustedes complementa muy bien ese trabajo que hicimos y que voy a tratar de hacerte llegar hay un par de cositas que quería preguntarte uno es que acá digamos hay una decisión de si entrar o no a un lockdown pero independientemente del lockdown la gente también cambia sus comportamientos la gente ve que por ejemplo puede haber lockdown o no haber lockdown pero nosotros no vamos a restaurants y si vamos a restaurants vamos a ir digamos outdoors no nos vamos a meter en un restaurante indoors vamos a tratar de estar socialmente distanciados o sea hay cambios en el comportamiento de la gente seguramente que no son totalmente dependientes de que haya un lockdown son hasta cierto punto porque el lockdown puede ser una señal que digamos te coordina a la gente hacia unas decisiones en lugar de otras pero quería ver si has pensado en cómo el hecho de que la gente cambia sus comportamientos y usa máscaras y se distancia socialmente afecta los resultados y el otro tema es que hablaste de las escuelas y este me parece un insight muy muy interesante que también las consideraciones sobre escuelas porque las familias son familias donde conviven los chicos con sus abuelos entonces las consideraciones son diferentes y vos nada más mencionaste y dijiste que solo mencionabas el lado de los beneficios de no reabrir escuelas y que por otro lado están los costos pero el punto que quiero hacer es que los costos también dependen de si sos un país desarrollado o un país en desarrollo porque yo puedo tener la escuela cerrada y hacer distance learning digamos en un digamos contexto de país desarrollado donde todos tienen conectividad donde los padres que están en lockdown ayudan a sus chicos en la escuela donde los chicos tienen su habitación donde pueden cómodamente trabajar en sus tareas escolares etcétera y en países en desarrollo este no es el caso muchos no tienen conectividad los padres no los pueden ayudar muchos en este caso porque están en el sector informal y salen a trabajar porque el lockdown no es efectivo etcétera etcétera o sea que las consideraciones por el lado de los costos en cuanto a las escuelas también son diferentes y van un poco en el otro sentido entonces quería tus reflexiones sobre eso bueno gracias por los comentarios y las preguntas primero después me mandas el documento que dijiste porque sería excelente leerlo leer lo que dicen voy a mostrar un gráfico para 10 segundos para contestar la segunda pregunta ¿pueden ver los slides ahora? ¿pueden ver los slides? Sí, sí se ven se ven ok gracias esto es el lockdown que nosotros ponemos es este lambda acá significa que la transmisión baja el 30 me parece que era el 33 por ciento este gráfico muestra dos cosas el azul es el Google Mobility Data de cambios relativa a 17 de marzo que es el día anterior del stay at home order de California y como ven en ese gráfico baja un montón el comportamiento antes del lockdown y después cuando cuando se va el lockdown ahí como vuelve un poco el Mobility entonces este lambda el lockdown para nosotros no es todo el cambio de comportamiento desde febrero que es una locura la gente también no quiere morirse entonces para nosotros es como la mitad de lo que cambiamos desde febrero es por el lockdown y la otra mitad es por sí entonces el beta que calibramos incluye ya un cambio grande de comportamiento no sé si esto es perfecto pero seguramente tratamos de captar eso porque si no el supuesto es que la gente es tonta no sabe nada sin un lockdown van a restaurantes como si fuese enero marzo no es cierto en los costos estoy completamente de acuerdo que hay costos y al principio pensé que como era obvio que los costos iban a ser menos en países el costo de cerrar escuelas iba a ser menos en países en desarrollo pero es cierto que distance learning y todo esto si alguien no está en el internet no lo pueden hacer entonces cosas que podemos hacer acá en Estados Unidos en lugares remotos de Latinoamérica o en casas con gente pobre no tienen esas posibilidades entonces hay costos y no es para mí obvio para nada como varian entre países otra cosa que no mencionaste es si vuelven o no los chicos después en Estados Unidos no creo que es un tema muy importante si los chicos no van a venir más a la escuela porque hay una cierre las escuelas están públicas y casi todos los chicos van sería un porcentaje chico Latinoamérica no estoy seguro en África hablan de mucha gente que no va a venir nunca más a la escuela y una razón es porque si pasa mucho tiempo la gente un niño de 15 16 años ya está trabajando y no vuelve más a la escuela pero en otros casos los padres pierden la vida o pierden el ingreso y después no pueden pagar los school fees en el caso de Ebola en África un estudio dijo que la razón principal por qué los chicos en Sierra Leone no volvieron a la escuela fue porque los papás perdieron la vida o el ingreso entonces no podían pagar la escuela y todo esto es muy complejo son cosas súper importantes ninguno de estas cosas está en el modelo entonces sí yo confeso que este modelo es mucho mejor para los beneficios y no tiene mucho que decir sobre los costos pero sí es para abrir o no las escuelas hay que medir también los costos y es sí es difícil de saber y hay muchas cosas que pensar cómo varían esas cosas estos costos en países en desarrollo muchas gracias David lamentablemente se nos se nos ha acabado del tiempo se nos ha quedado una pregunta de Matías Marzani pero bueno te llevo en el chat a ti también así que ojalá se la puedas responder luego te agradezco muchísimo por de nuevo por lo que decía Diego por el esfuerzo de hacer el seminario en español la verdad es sorprendente cómo has manejado una presentación de este tipo totalmente en español así que mil gracias por el esfuerzo y bueno súper útiles los insights que nos dejas porque creo que hay temas como la apertura de escuelas y la pérdida de capital humano que se genera y la generación perdida de la que se está hablando ahora de chicos que están perdiendo el año escolar que el paper que has presentado nos abre puertas de seguir explorando muchas gracias de nuevo y bueno seguimos en contacto contigo porque como dice Ernesto estamos haciendo cosas complementarias y nos encantaría contar con tu guía más adelante sí de nada gracias a ustedes Verona con una pregunta quiero contestar a las preguntas en el chat no me dejan hacer copy y paste hay manera de guardar las preguntas en el chat y le contesto después a la gente sí te las mando yo ahora bueno gracias muchas gracias David bueno gracias hasta luego hasta luego chao chau